Ayah, ayah, otra vez me perdí, otra vez, ey, 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 ey Que no me pierda, yo ya me perdí, en el business class, en el VIP Puesto pa' generar, retiro ya gastar, mientras me lo mueve y batea Lo prendí y pichea, yo ya me perdí, entre el ambiente y el humo La miro y me atrasco en su culo, me acerco y le invito de a uno Después de bailar, vamos a chingar, se mueve el ambiente en lo suyo Y estás ya bien a cascadas, a ti yo te voy a tragar Porque ninguna como usted ya hay, yo me pilento su mirada Eviden todo su curva, los dos compartimos la clase Y aunque conmigo ella no puede estar, siempre nos volvemos a tragar Me llama ya cuando está tan mojada, me pide que la seque con la lengua Yo ya me perdí, ey, ey, que no me pierda, yo ya me perdí, en el business class, en el VIP Puesto pa' generar, retiro ya gastar, mientras me lo mueve y batea Lo prendí y pichea, que no me pierda, yo ya me perdí Yo sé que tú me quieres, pero no me da el sí Yo solo la hago a consentir, de mi bicho no se va a aburrir Vamos a chingar como en movie, no quería pero se aferro a mí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conmigo no es que a ti me emprenda So' que quiero, usted se lo lleva Cosas se a chingar, sin antojo se queda Acá me una fiera, tan perfecta, juntos fumamos la hierba Ey, ey, que no me pierda, yo ya me perdí En el business class, en el VIP, puesto pa' generar Retiro ya gastar, mientras me lo mueve y batea La vivo a cien, con todos mis compas Todo mi flow, rebota tus papas Enrola un flow, yo la pupila roja Rolando en toda mi zona, jalando de la mejor macoña Siempre un bolsillo, cargo la pistola Toda putilla, les abro la cola Toda mi clica, salió bien chola Yo no sé ni cómo le hago Siempre consigo las mejores hoes Son los defectos de la doux Siempre ando dormido por las drows, drows, drows Ey, ey, que no me pierda, yo ya me perdí En el business class, en el VIP, puesto pa' generar Retiro ya gastar, mientras me lo mueve y batea Que no me pierda, yo ya me perdí Me voy pa' arriba, no lo hago por ti Compro lo más caro, cuentas de cien mil Tenis, gabbana, botas de reptil Ya tengo acceso al VIP México ahora es el MVP Si ser rico no puedo morir Ahora mis sueños voy a cumplir Se juntó el John, también el V Salió esta canción, claro que se sube Todas las metas, claro que se cumplen, la doble M Todo se hunde, aro que le echamos huevos Todos juntos para arriba como una clica Pero también sabemos sacarle la Glock Ningún de mi ganga es marica Voy con el Lowe, fumo de mi wey Voy con el Johnny cargando el fusel Tengo mi money y vivo feliz Pero quiero más, quiero mi boté Domino la pista con todo mi flow Rimas muy duras, mi estilo like wow Wow, wow, wow La paso muy bien con todas mis shit Yo ya me perdí, díselo a mi crey Ey, ey, que no me pierda Yo ya me perdí En el business class En el VIP Puesto pa' género Retiro ya gastar Mientras me lo mueve y batea Ey, ey, que no me pierda Yo ya me perdí En el business class En el VIP Puesto pa' género Retiro ya gastar Mientras me lo mueve y batea Ey, ey, que no me pierda Yo ya me perdí En el business class En el VIP pasa pa' genero, retiro ya a gastar mientras me lo mueve y batea